¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Todo bien? Sí, Doc. Buen día. Muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy día. Acceder. Excelente. A ver. Orgánica 3. Asistencia. Listo. Producción de cannabinoides. Producción de terpenos. Producción de terpenos. Muy bien. Sí se van poniendo presentes, ¿verdad? Déjenme chequear esto. No olviden ponerse presentes, por favor, chicos. Excelente. Bien. A ver, muchachos. Para empezar esta clase de hoy día, para empezar la reflexión que vamos a hacer hoy día, quiero hablarles a ustedes al respecto de un término que a veces suele ser un poco oscuro y que no tenemos claro de qué se trata. ¿Saben ustedes lo que es una patente? ¿Han escuchado ustedes lo que es una patente? Claro, Doc. A ver, les escucho. ¿Qué es una patente para ustedes? Podemos hacer un menti. Hagamos un menti para ver qué es mentí meter. Entonces, piensen, por favor, en tres palabras que les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra patente. A ver, aquí les voy a dar un menti súper, súper rapidísimo. ¿Sí? No, aquí me estoy diciendo que esta no nos interesa. Esto no, no, no. Esto no es. Si no nos interesa es... ¿Qué viene a tu mente con la palabra patente? ¿Qué viene a tu mente con la palabra patente? Perfecto. Entonces, piensen en tres palabras, chicos. Piensen en tres palabras. ¿Qué viene a tu mente con la palabra patente? ¿Qué viene a tu mente con la palabra patente? Perfecto. Ah, esto. Perfecto. Ya. Excelente. Entonces, paz. Lo tienen ahí en su... Les abro la votación. Tres minutos para esto. Súper rápido. Y open. Ya. Listo. Listo. Entonces, por favor, chicos, vayan a menti.com, www.menti.com, y pongan el código 2627517. Tienen 40 segundos para hacerlo rápido, ¿no es cierto? Un minutito para esto y escriban tres palabras que les viene a la cabeza con la palabra patente, ¿sí? Y ya vamos a hacer una pequeña intervención aquí para esto. Esto es algo muy bueno. Sí, correcto. Ya, sí. Yo creo que esto nos va a servir. Adelante, por favor, dos personas, eso. Sí, 27 segundos. ¿Cuántos tengo aquí en la sala? En la sala tengo... Vamos a ver... Tengo 52 personas, y apenas han votado cuatro. Vamos a ponerles 30 segundos más. 30 segunditos más. www.menti.com, y utilicen el código 2627517, y pongan tres palabritas que les viene a la cabeza con la palabra patente. Todo lo que se les venga a la cabeza con lo que es la palabra patente. Ocho segundos, tengo 12 personas, ¿qué es pues? El resto están dormidos. Tengo 53 personas supuestamente aquí conectadas. Pues tomen el celular, www.menti.com, código 2627517, ¿sí? ¿Qué les viene a la cabeza con la palabra patente? 18 personas, ¿qué es pues? Vamos. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué les viene a la cabeza con la cabeza con la cabeza? ¿Qué les viene a la cabeza con la cabeza? veinticinco, veinticuatro veintinueve, listo cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya está, veamos los resultados, ¿qué salió? ¿qué salió de la, del menti? Invento, propiedad, inventor, trabajo, propiedad intelectual, actividad económica, derechos, la más repetida, idea, producto, derechos de autor, innovador, modelo, público, científico, registrar, algo nuevo, invención, exclusividad, autoría. Bien, dentro de esto, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto de las patentes? O sea, ¿cómo así nos trae este señor Araujo el tema de las patentes versus el tema de terpenos que estamos viendo nosotros ahora? Sí, pues, tiene bastante que ver, porque ya van a ver por dónde se está moviendo el estado de la técnica con respecto a estas moléculas que las empezamos a definir y es, y a describir en día de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, les voy a robar dos minutos de su tiempo con una pequeña presentación de qué es una patente, ¿no es cierto? Que es esto de la famosa propiedad intelectual que salió en la, que salió en la, en la, en la, en la encuesta del mentímente, ¿sí? Entonces, ustedes, dentro de lo que es propiedad intelectual que salió, ¿verdad? Pues tienes dos grandes grupos, lo que es derechos de autor por en un lado, derechos de autor por en un lado, y lo que es algo llamado propiedad industrial por el otro. Las patentes se encuentran dentro de esta parte llamada propiedad industrial. Punto de la C, ya. Las patentes se encuentran dentro de este, de esto llamado propiedad industrial, ¿de acuerdo? Pues no se pueden patentar estas partes de acá, esto ya es motivo de otra discusión, ¿de acuerdo? Sí, pero dentro de lo que son las patentes puedes tener una patente de invención, es decir, tú inventas algo, ¿verdad? Y lo puedes patentar, ¿de acuerdo? Algo llamado modelos de utilidad. Un modelo de utilidad es si tú tomas un equipo, ¿verdad? Imagínate, pues, tomas un carrito de hacer Jodox, por decirte algo, ¿no es cierto? Y le haces una modificación a ese equipo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Te inventas una forma en que se dispensa de otra forma la salchicha, ¿de acuerdo? En el carrito de Jodox. Y pues ahí tienes tú un modelo de utilidad, ¿de acuerdo? Y que lo podría registrar a través de una patente de uno de la utilidad. Lo que son diseños industriales es, por ejemplo, las formas distintivas que tienen las marcas. Por ejemplo, aquí yo tengo un rollo de papel de váter, ¿no es cierto? Un papel higiénico, fíjate. Entonces, no sé si te has fijado que hay algunos rollos que traen impreso un logo aquí sobre las hojitas, ¿verdad? ¿Sí? O a veces es la marca de un perrito, qué sé yo. Esto es un diseño industrial, ¿sí? Esto es un diseño industrial. Toda la parte de imagen que tiene una, que tiene una, una, una empresa, ¿de acuerdo? Otra cosa es las marcas, ¿sí? Las marcas que también se pueden registrar son marcas comerciales. Pero bueno, para que nosotros tener una patente, ¿de acuerdo? Para poder hablar de una patente, ¿sí? Pues aquí, aquí lo tienes. ¿Qué es lo que se puede patentar? Invenciones técnicas, procedimientos técnicos, sustancias químicas, y es aquí donde vamos a anclar el discurso del día de hoy. Sustancias químicas, ¿sí? Procedimientos químicos y pues lo que son biotecnológicos, ¿no? Productos y procesos biotecnológicos. Procedimientos técnicos biotecnológicos, sustancias químicas producto de la biotecnología, procedimientos químicos o procedimientos biotecnológicos. ¿Sí? Es un título que te otorga el Estado, ¿sí? A un titular para ejercer el derecho exclusivo de explotación de la invención, a cambio de la divulgación de la misma. A cambio de la divulgación de la misma. Es decir, el instante que te da una patente a ti, tú eres la persona única, ¿no es cierto? Que puede ejercer el derecho exclusivo de explotación, es decir, solo tú puedes sacarle provecho a lo que estás patentando, pero la contraparte es que dice ya usted muy bien, usted patente todo lo que usted quiera, le damos el derecho exclusivo, pero usted tiene que divulgar la misma. Es así que cuando están ya patentados y promulgados los inventos, ¿sí? pues esto se pueden divulgar. Es decir, compartir con la comunidad. ¿De acuerdo? Ya. Déjame mirar. Perfecto. Tres son los niveles que se deben buscar o encontrar para que algo que tú consideres que puedas patentar se debe incumplir. Este no debe estar publicado en ningún lado, no debe estar comercializado y tampoco tiene que estar divulgado. ¿De acuerdo? Son las tres cosas que se deben cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, para que tú puedas pedir una patente, primero tiene que ser novedoso. ¿Cómo es novedoso? Si no ha sido publicado, no ha sido comercializado y no ha sido divulgado. Ahí cumples con el requisito de patentabilidad. Luego, debes tener una cierta actividad inventiva, ¿sí? Y pues al final, pues, tienes que tener aplicabilidad industrial. Si tú con tu invento cumples estos tres, estos tres niveles, pues esto puede ser patentado, ¿sí? Aquí en el Ecuador no se pueden patentar las ideas. Por ejemplo, aquí una, 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 un ejemplo gráfico, ¿no? ¿Sí? Digamos que a esta persona, ¿verdad? Se le ocurre, pues, no cierto, como idea, pues, tener un tipo de suelas específicas en sus zapatos, ¿verdad? Y que con eso, pues, podrá hacer mejores saltos. Esa es la idea. Entonces, si esta persona va a la oficina de patentes, le va a decir, mira, yo quiero patentar mi idea, ¿verdad? Pues para, para, eh, guardarle que sea solo yo el único dueño de esta idea, de estos zapatos, ¿verdad? Que, pues, me ayudan a saltar mejor, ¿sí? Aquí le van a decir, no, las ideas no son patentables. Esto no se puede patentar definitivamente. Tú tienes que tomar tu idea, ejecutarla y transformarla en una solución técnica para nosotros poderle otorgar el título de patente, ¿sí? Pues es la idea que te pueden hacer, ¿no? Si tú le das una solución técnica y esa idea, no lo divulgas, no lo comercialicias, no lo publicas en ningún lado y, pues, la oficina encargada de las patentes te la pueden dar, ¿de acuerdo? Cuando una oficina encargada de patentes te da, pues, una patente, te otorga una patente, ¿sí? Pues estás protegido por 20 años, ¿sí? Estás protegido por 20 años, que nadie, solo tú puedes hacer, pues, uso de tu patente, ¿de acuerdo? Y, pues, con la contraparte de que la tienes que divulgar, o sea, tiene que esto aparecernos, ¿cierto? En unas bases de datos, etcétera, pues, de ahí lo puedes, los puedes utilizar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, arrancando con esta, con esta discusión el día de hoy, fue, pues, lo que dije, a ver, muy bien, tenemos que hablar de procedimientos para obtener terpenos, ¿verdad? Nuestra idea es, pues, además de formarte en la parte química, la idea fundamental que yo tengo es de formarte en la parte, ya irte introduciendo de a poco en la parte industrial, ¿verdad? Que ese es nuestro camino en la química, ¿de acuerdo? Entonces, las patentes son de ámbito territorial, chicos. Es decir, si tú tienes una idea que le das una solución técnica, y, pues, dices, ah, la voy a patentar, tú debes presentar tu solicitud de patente en la dirección local, en la circunscripción de tu país, ¿de acuerdo? Aquí se llama el cenario, entonces, tú te vas al cenario, y ahí registras, pues, entrega de la solicitud de patente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Digamos que esa patente te es concedida, ¿de acuerdo? Esa patente es de validez exclusiva para ese territorio, es decir, esa patente, pues, está registrada en el Ecuador, ¿sí? Si no tuviste la precaución, o si no tuviste el dinero o el tiempo de registrar en todos y cada uno de los otros países, ¿verdad? Pues, podrían utilizar la patente sin ningún problema, ¿sí? Otras personas en otro país, tú sacas tu patente, ¿no es cierto?, como esto se debe publicar, y si no registraste en otros países, pues, otra persona en Colombia, en Perú, en Argentina, y yo que sé, ¿no es cierto?, puede utilizar tu patente. Como no está registrada en sus países, pues, lo pueden utilizar sin ningún problema. El problema viene aquí en el Ecuador, y exactamente lo mismo sucede, chicos, con las patentes americanas, europeas, japonesas, chinas, lo que sea, ¿de acuerdo? Un inventor en Estados Unidos, ¿verdad?, pues, le otorgan la patente allá de un determinado producto o procedimiento, o lo que él haya inventado, ¿no es cierto?, si él no lo registra en otros países, si no lo registra aquí en el Ecuador, por ejemplo, aquí en el escenario del Ecuador, tú bien podrías tomar la patente de este americano y ejecutarla aquí en el país, ¿sí?, sin prejuicio de absolutamente nada. Es diferente el tema de las marcas, es diferente el tema de las marcas. ¿Qué dice don Jefferson Daniel Fonseca? Doctor, sí, una preguntita. Entonces, tendríamos que hacer una, un paper, y la diferencia de un paper a una patente. Gran pregunta, Daniel, gracias. El paper es un instrumento de difusión científica, ¿sí? Yo, 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 yo científico, yo inventor, ¿no es cierto?, y pues, quiero publicar, pues, uno de mis hallazgos dentro de mi investigación, ¿verdad?, entonces cojo, lo escribo a mi hallazgo, ¿verdad?, y pues, lo envío a una revista. En esta revista tienes revisión por pares, ¿verdad?, o sea, hay dos personas que tú no sabes quiénes son, que la revista los coloca ahí por ser expertos en la materia, quienes revisan tu trabajo, y te dicen, pues, estos vale, no vale, mejor esto, o no sirve esto absolutamente para nada, pasas esos filtros de revisión y la revista te publica. Tú estás, lo que estás haciendo en ese instante es difundiendo ciencia, ¿sí? Estás difundiendo ciencia. Si tú encontraste un invento, te encontraste una molécula, un terpeno, ¿verdad?, de una planta exótica de por ahí, de la, con la que tu abuelita, ¿no es cierto?, curaba el callo, por decirte algo, ¿no es cierto?, y es un terpeno, y tú coges y lo publicas en una revista, por ejemplo, si es que eso era algo nuevo en la técnica, pues ya no lo podrías patentar, porque ya fue publicado, ya fue publicado, ya fue, pues, dado a conocer a una revista, ¿no es cierto?, entonces ya no lo puedes patentar. Recuerdo, una patente es un título que te dan a ti como inventor de decir, como autor de la patente, ¿verdad?, dice, mira, tú eres el único que tiene el derecho de explotar comercialmente este hallazgo que tú tienes, eso es lo que te dice la patente, ¿de acuerdo?, y como te decía, es decir, conscripción territorial, es decir, yo te digo, si cogemos una patente que fue publicada en Estados Unidos, recientemente puedes coger una patente, o en China, ¿de acuerdo?, y esos autores no tuvieron, pues, el cuidado o el detalle de registrarlo en el Ecuador, ¿sí?, pues, sencillo, tú puedes coger la patente como es de divulgación pública, y pues la aplicas aquí en el Ecuador y ya está, igual un diseño industrial, es distinta a la marca, la marca sí es diferente, una marca es distinta a una patente, una marca es un signo distintivo, por ejemplo, o sea, tú no le podrías poner a tu negocio, ¿no es cierto?, en McDonald's, o no le podrías poner dominos, porque eso es marca, las marcas son totalmente distintas a las que son las patentes, ¿de acuerdo?, pero bueno, llegando a esto, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo les quiero unir esto con la parte industrial de la parte de química, ¿sí?, de la parte de química orgánica, que esa es la misión del día de hoy, ustedes conocen Google, ¿no es cierto?, ustedes conocen este mega buscador, ¿sí?, que es Google, ¿verdad?, en el cual ustedes, ustedes le ponen aquí, pues, un criterio de búsqueda, Google no tiene contenidos, ¿verdad?, pues, y te dice páginas web que contienen, ¿no es cierto?, pues, esos criterios de búsqueda, ¿de acuerdo?, así como tú tienes, tienes todos estos servicios de Google, ¿verdad?, que seguro que los, que los has ido analizando, les has ido viendo, les das la vuelta, etcétera, 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 ¿verdad?, pues, estoy seguro que conoces Google, también conoces algo llamado el Google académico, ¿verdad?, con el cual, pues, el Scholar Google, con el cual tú puedes buscar artículos científicos, que es, que es difusión de ciencia al respecto de un tema, en este caso, por ejemplo, terpenos, ponguemos aquí terpenos, siempre en el, recuerda de que Google tiene su base en Estados Unidos, en Silicon Valley, si es que tú, pues, utilizas criterios de búsqueda en inglés, la búsqueda va a ser mucho más exacta, a que si es que utilizaras criterios de búsqueda en castellano, ¿de acuerdo?, entonces, miren, terpenos, y aquí tienes todo lo que es literatura científica, ¿no es cierto?, en lo que son los terpenos, ¿de acuerdo?, con esta palabra clave de lo que son los terpenos, fíjate, conversión catalítica, de terpenos dentro de químicos finos, ¿verdad?, qué sé yo, aquí tienes todo lo que es en la búsqueda, ah, tengo 163 mil resultados de artículos científicos, que tienen esa palabra, si vas al Google normal, ¿verdad?, el Google de todo la vida, y aquí le pones terpenos, ¿verdad?, pues, va a buscar en la, en su base de datos, ¿no es cierto?, no es su base de datos, sino hace la búsqueda en el internet, ¿no es cierto?, y aquí te dice que tienes 4 millones 750 mil búsquedas, ¿de acuerdo?, pero, a lo que nos trae el día de hoy, existe algo llamado Google Patents, que es un sistema de buscador de patentes, ¿de acuerdo?, ¿sí?, Google Patents, lo tienes aquí, ¿sí?, y ejecutemos exactamente lo mismo, aquí le pongamos terpenos, terpenos dentro del Google Patents, aquí estás, fíjate, y tienes 115 mil patentes, tienes 115 mil patentes, ¿no es cierto?, que llevan dentro de esa palabra, ¿no es cierto?, o sea, dentro de su título, la palabra que tú le has puesto como criterio de búsqueda, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate, por ejemplo, bueno, yo he escogido unos ciertos ejemplos de los que voy a ir después, pero por ejemplo, mira, otra paginita aquí de Google, veamos dónde encontramos, mira, producción incrementada de terpenos y terpenoides, me das un clic aquí, ¿verdad?, es presentada en el 2013, recuerda que las patentes tienen 20 años de validez, ¿de acuerdo?, ¿sí?, y pues aquí te dice dónde está registrada la patente, fíjate, ¿sí?, está puesto en México, está puesto en Canadá, en Denmark, y yo no veo el código del Ecuador, ¿sí?, yo no veo el código del Ecuador, U.S., ¿sí?, y aquí pues tienes el texto de la patente, fíjate. Vale, esto está, mira, tendría que aparecer aquí la palabra Ecuador, ¿verdad?, pum, 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 y pues, ¿sí?, mira, y aquí están pues las patentes, ¿no?, vale. Como no está registrada en el Ecuador, nosotros podríamos sin ningún problema sentarnos y pues hacer uso de esta patente aquí en el Ecuador y hacerle una explotación de la patente aquí en el Ecuador, ¿sí?, fíjate, sin ningún problema. ¿Cómo accedes al texto de la patente? Evidentemente la patente está escrita en el idioma, ¿no es cierto?, de los autores de la patente, aquí tienes el texto íntegro de la patente, ¿de acuerdo?, le pones download el PDF, ¿sí?, y pum, aquí la tienes, fíjate. Ah, mira, aquí hay más estados, veamos, bueno, estos son los estados de Estados Unidos, me parece, ¿sí?, creo que está publicado en todo el territorio americano, ¿sí? Ah, aquí está, mira, ah, no, ¿dónde está?, sí, DCN de States, debería aparecer por aquí Ecuador, EQ, si no está EQ, pues, se puede utilizar esta patente sin ningún problema. Ya, y aquí está el texto íntegro de la patente, fíjate, ¿sí?, mira, esta invención está relacionada con una serie de ingeniería genética, y en tecnología de células recombinantes que son útiles para la producción de interferos y terpenoides, incrementando su producción o acumulación, o ambos dentro del precursor de isoprenoide también. El invento provee células recombinantes y métodos con los cuales las células reducen su actividad enzimática, ¿sí?, por la farnesil difosfato sintasa, el geranil difosfato sintasa y una enzima que tiene el farnesil difosfato sintasa, y el recombinante, los recombinantes proveen de una inversión generalmente que tienen alto flujo metabólico a través de la vía bioquímica del nuevo alonato, y bla, entonces, aquí te van describiendo todos y cada uno de las patentes, deben estar bien descritas, ¿de acuerdo?, ¿sí?, pues, y ya lo tenemos, ¿no?, fíjate, y aquí está íntegro el texto de la patente. Si no está registrada en Ecuador, y tú dices, oye, con esto yo podría montarme un negocio súper pleno, ¿verdad?, podría de hacerlo, podría de hacerlo sin ningún problema, ¿de acuerdo?, es el tema de los autores que no registraron, pues, la patente aquí en el Ecuador. Para estar más seguro, pues, lo que se hace es enviar una consulta, ¿verdad?, al Senado, en Quito, y dices, disculpe, la patente número, ¿dónde estamos?, la patente número, aquí está, Internacional Publication, ¿no?, de aquí lo tienes, pum, esta patente está registrada en el Ecuador, si te dicen sí o gracias, pero si te dicen no, perfecto, ya está, los doctores tienen un año para registrarlo en otros países, si dentro de ese año no lo han registrado, pues, háganos. Bien, entonces, ¿a qué viene todo esto, chicos?, pues, ahí les dije, oigan, me parecería súper interesante, ¿no es cierto?, más allá de sólo hablar de moléculas de química y los esquiterpenos y todas esas cosas, irles ya introduciendo dentro de lo que es la parte industrial, ¿verdad?, y pues dije, bien, o sea, ahora como que se habla mucho de las patentes, pienso yo, ¿no es cierto?, de que, piensas de que una patente, ¿no es cierto?, es la protección de una cosa súper interesantísima, ¿no es cierto?, pero a mí puede ser que no es tan interesante, para eso hay que saber leer la patente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me busqué unas cuantas patentes que tienen que ver con los terpenos, déjame ver dónde están las que tenía separadas ya para ustedes, ah, por aquí deben estar las patentes, sí, aquí tenía ya varias patentes separaditas para ustedes, sí, aquí está, mira, por ejemplo, esta, proceso para extraer terpenos terpenos desde los aceites desiniciales, sí, esto es una patente que está, que es publicada en 1991, ¿vale?, ya han pasado más de 20 años, por tanto, cuando ya pasan más de 20 años, pues, las patentes entran en lo que se conoce como estado de la técnica, es decir, esto ya es de conocimiento universal, es decir, ya pasó al estado de la técnica, ya todo el mundo es dueño de esta patente, ¿no es cierto?, y puede hacer, puede replicarla, repetirla, sacarle uso, etcétera, en tu país o en el mismo país de origen del inventor y etcétera, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí tenemos una primera patente que ya les tenía separadas para ustedes, en lo cual, describe, ¿no es cierto?, en tres pasos para extraer terpenos desde los aceites esenciales, ¿de acuerdo?, tres pasos y te da condiciones de operación, te da ejemplos, la cantidad, fíjate, tres ejemplos de, por ejemplo, obtener, obtención de aceite de naranja concentrado con un contenido reducido de terpenos, obtención de terpenos, obtención de concentrado de piel de limón con un reducido contenido de terpenos, ¿de acuerdo?, y este es un primer ejemplo que les tenía para ustedes el día de hoy, ya vamos a explicarles cuál es el trabajo, ¿de acuerdo?, entonces, si tú quieres saber, ¿de acuerdo?, porque una de las misiones que tenemos en la formación de la facultad, ¿verdad?, es decir, vamos a que ustedes sean, pues, emprendedores, de que saquen su propia empresa, ¿no es cierto?, de que sean dueños de su propio negocio después, ¿verdad?, tú dices, oiga, profe, pero ¿qué será?, o sea, ¿qué me puedo montar?, ¿qué me puedo hacer?, ¿por dónde estarán los, o sea, ¿qué estará bueno?, ¿no es cierto?, para lo que es el mercado, ¿qué producto podría ser?, ¿será que ahora me dedico a hacer alcohol gel?, o, ¿qué opina, Profes, es que, pues, extraemos del principio natural de una de estas plantas raras que hay aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, y eso pueda servir de, 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 para el, qué sé yo, un producto cosmético, o qué sé yo, un producto cosmético, o un, un posible medicamento, y pues, y yo podría diseñar el proceso de cómo funciona esto, genial, o sea, la verdad me parece súper pleno, pero, entonces, es ahí donde mis queridos futuros inventores, en base de la química, mi sugerencia es, no pases primero por Google, no pases primero por Google académico, ¿de acuerdo?, porque lo uno es búsqueda en toda la web, Google, lo otro es búsqueda de artículos científicos, sí, eso es difusión, que digo, sí, difusión científica, ¿de acuerdo?, y lo otro son patentes, y recuerda que las patentes se las otorgan, ¿no es cierto?, porque cumplen con el tercer objetivo de ser, de explotación industrial, entonces, si tú quieres tener una idea de más o menos por dónde está el estado de la técnica, o sea, qué están patentando, esas, esas empresas grandes, o empresas chiquitas, o sea, qué están colocando los inventores, que puede ser de explotación industrial, que se puedan, pues, sacar provecho, mi recomendación, chicos, es pasen definitivamente primero por el buscador de patentes, hay varios buscadores de patentes, les voy a poner aquí en, en, en pantalla, porque este, el Google Patents, empecé aquí porque es el más conocido, ¿no?, es el más conocido de todos, sí, déjame ver, ah, bueno, aquí está la lista de lo que uno se puede patentar, por si acaso, o sea, por ejemplo, un obra artística, un obra literaria, no podrías patentarla, ¿de acuerdo?, en programas de computador, no podrías hacerlo, planos, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, tampoco podrías patentar, descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos, no puedes, todo o parte de seres vivos, tal vez como se inculta en una naturaleza, no puedes patentar, y formas de presentar información, tampoco es digno de ser patentable, pero bueno, verás, hay una serie donde está mi diapositiva con los buscadores, estos son los buscadores de patentes, chicos, ¿sí?, entonces, el que hemos visto es este, ¿no?, Google Patent Search, también tienes el USPTDO, que es, pues, de la oficina principal de Estados Unidos y marcas de los United States, de patentes y marcas de los Estados Unidos, ¿sí?, si dices, no, profe, es que yo quiero ver algo en castellano porque no sé español, bueno, tienes la oficina española de patentes y marcas, ¿verdad?, pues, también tienes la TIPAT, que es Spasener, que es búsqueda de patentes, o tienes el PROSUR, que es la propiedad intelectual de lo que es América Latina, ¿verdad?, si es que quieres buscar algún castellano, no tienes la oficina europea de propiedad intelectual, ¿verdad?, de la Unión Europea, pues, de aquel Spasener que está, que está, pues, como repetido aquí, ¿no es cierto?, bueno, o Patent Scope, todas estas son bases de datos de acceso gratuito, ¿no?, de acceso gratuito, entonces, si tú quieres decir, oiga, profe, yo me quiero montar un negocito, ¿no es cierto?, ¿qué será bueno hacer?, ¿no es cierto?, pues, ya está, empieza buscándote las patentes que hay, ¿sí?, verifica que no estén esas patentes, ¿no es cierto?, registradas en tu país, ¿verdad?, sí, ya te digo, por lo general dicen aquí las patentes como te enseñé antes, ¿no es cierto?, en qué países está registrada, entonces, por ejemplo, esta está, solo está en Estados Unidos, no la registraron en el Ecuador, perfecto, la podemos utilizar, bueno, ahí está más aún, porque si ya han pasado 20 años de la fecha de que ha sido otorgada la patente, pues, eso ya entra directamente al estado de la técnica y, pues, ya lo puedes utilizar libremente, incluso en el país en el que fue registrado originalmente, bien, entonces, aquí les tengo esta patente, ¿no?, procesos para remover, extraer, ¿no es cierto?, los trepenos de aceites esenciales, ¿sí?, este ya está caducada, también les tenía lista otra patente, que es esta de aquí, fíjate, ¿dónde está el título de esta patente?, ¿dónde está?, aquí está, ah, no, esta fue la quieta, la quieta enseñé antes, ¿no?, los métodos para producción de los terpenoides, esta ya te la enseñé antes, esta de aquí, es, ah, esta canadiense, ¿sí?, el uso de los canabinoides y terpenos para el tratamiento de la toxicidad por órganos fosforados y cardamato, órganos fosforados tiene que ver mucho con lo que son fertilizantes, ¿no?, entonces, te descargas aquí en la patente, aquí la puedes ver, ¿no?, ¿cierto?, esto es una, es una patente canadiense, ¿no?, ¿cierto?, ah, mira, PST, el rato de que veas estas, estas, PST, el Ecuador es el signatario de una, del convenio PST, entonces, cuando se utiliza, pues, el PST significa que esto está cubierto en ciento cuarenta y pico de países, ¿de acuerdo?, todavía está llana por sí, Internacional Application Under Pattern, ya, fíjate, esto es PST, ¿de acuerdo?, esta sí ya no podemos utilizarla aquí directamente, ¿no?, ¿sí?, me va a hacer en Europa, pero aquí deberían estar las siglas de Ecuador, PQ, bueno, no me encuentro, E, 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 G, U, no hay, no, bueno, en fin, ya, les traje esta, sí, el uso de los carbohidratos de los tepenos para el tratamiento de, pues, la referencia de estos toxicidades de los drogas fosforados y los carbamatos, ¿de acuerdo? Les tenía otra más que no sé dónde está, ya se me, se me movió esto, a ver, canabinoide, esto también tenía para ustedes, Google Académico, esto ya pasamos, este también, este también, esta es la, eh, esta ya hicimos, ¿no?, a ver, ah, esta es la misma anterior, ¿no?, ah, sí, 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 la misma anterior, por eso la tengo aquí repetida, la tengo aquí repetida, bueno, uso de los canabinoides y terpenos, ¿cuál era la? Sí, uso de canabinoides y terpenos, patiente canadiense, esta no es PST, fíjate, ah, no, sí, también es PST, estos canadiens publican todo el PST, fíjate, fíjate, esto que está, título, aquí está, uso de los canabinoides, no, pero, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es, pues?, estoy buscando lo mismo, uno, pues, ya les tenía listo y otra, bueno, se lo repitió, en fin, ya, entonces, eh, pues, eh, vamos a leer, sí, yo tenía ahí listas dos patentes, pero veo que se me está repitiendo, sí, eh, esta de aquí es la que tenía la una, bueno, entonces, chicos, eh, la idea es la siguiente, ¿verdad?, eh, pues, eh, vamos a leer esta patente, no tiene muchas hojas, déjame ver cuántas hojas tiene, tiene una, tiene dos, tiene tres hojas, tres hojitas, tres hojitas de la, de la, ¿qué pasó?, alguien, alguien prendió la cámara, ¿sí?, ya se están durmiendo en la cámara, despertarse, por favor, se les, se les, se les aprieta el celular, bien, eh, vamos a leer esta patente, vamos a leer esta patente, ¿no es cierto?, y, eh, lo que vamos a hacer es, eh, plantear el diagrama de flujo, el diagrama de flujo, a, a las condiciones de operación que están descritas aquí en la invención, ¿verdad?, y, pues, eh, para poderle unir, ¿no es cierto?, al proceso, muchos de ustedes también están tomando cálculos básicos conmigo, ¿verdad?, entonces, eh, la idea es esta, ¿no?, vamos a leer la patente de la producción de los, de los terpenos, vamos a plantear el diagrama de flujo de la producción de los terpenos, ¿verdad?, de acuerdo a esta patente, déjame ver si me encuentro otra más, que yo tenía otra, 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 otra patente más lista para ustedes, y para poder hacer este trabajo, ¿no es cierto?, y de esta manera, aproximarles a ustedes a la parte industrial, a la parte industrial de las patentes, métodos, por ejemplo, entonces, si estamos, ah, lo que te decía, esto me hace acuerdo de lo que te iba a decir, ¿no es cierto?, si tú quieres ver el estado de la técnica, empieza por las patentes, ¿no es cierto?, es una muy buena idea, mira, aquí están los terpenos que tanto nos gustan a nosotros, ¿no?, entonces, en función de cómo veas, esto es 2017, fíjate, esta, esta es, una patente nuevita, no sé si recuerdas estos que hablamos el día de ayer, ¿no es cierto?, que para formar estos, estos terpenos, pues, necesitas de estos fosforados para hacerlo dentro de la célula, si tú dices, bueno, ¿por dónde estará caminando ahora la ciencia comercial, obviamente?, o sea, lo que interesa para sacarle provecho a un invento, o sea, ¿cuál será el camino que está tomando, esa parte científica?, un buen ejemplo es las patentes, entonces, como se ve aquí, pues, lo que está caminando ahora el mundo, es en la expresión genética, ¿no?, ¿sí?, mira, probía, está propuesta sistemas de alta producción para la producción de terpenos en plantas, por la expresión de proteínas de varios combinaciones de geranil y fosfato sintasa, combinaciones de la geranil y fosfato sintasa con subunidades de limoneno sintesis, sintasas, los cuales provienen, son una plantas oleosas, o sea, plantas de ingeniería con aceite, ¿cómo traduzco esto?, plantas modificadas genéticamente para la producción de aceites, es lo cierto que acumula monotropenos y psiqueterpenos en sus semillas, y que es como los métodos para producir estas plantas, probiendo un sistema rápido de ingeniería, de aceite para la producción de biocombustibles, por ejemplo, biocombustibles basados en terpenos, ¿ok?, esto es 2017, fíjate, esto está fresquito, ¿de acuerdo?, si no es PST, si no encuentras la línea PST por ningún lado, pues, yo creo que esto solo está cubierto en Estados Unidos, fíjate, ya, sí, creo que nos dicen, en plan, sí, nos dicen los países, no ven, ah, con estos números, yo no sé cuánto, pero, no hay el famoso PST, y si no hay el PST, esto se puede utilizar en Ecuador sin problema, bueno, entonces, la idea es leer la patente, leer la patente, esta no, esta no, la canadiense no, esta de acá tampoco, esta no queremos leer, es esta de aquí, la de 1991, el proceso para la renovación de los terpenos desde la cinta esencial, es leer esta patente, ¿no es cierto?, ya se las voy a colocar en el aula virtual, ¿verdad?, leer la patente, son tres páginas, no es más chicos, por eso es lo que también les leo, les envío este trabajo, leer la patente, construir el diagrama de flujo de los tres ejemplos, ¿verdad?, de esta técnica, para los, para obtener estos terpenos, terpenos de manera, y pues, colocarle las variables de proceso, que están dentro de esta, de esta invención, yo creo que esto lo vas a poder hacer sin ningún problema, porque, sabes química orgánica, estás estudiando química orgánica, por tanto, que te hablen, de, de terpenos, como están por aquí, ¿no es cierto?, no hay ningún problema, estás estudiando también, cálculos básicos, entonces, esto es algo que, junta las dos cosas, ¿no es cierto?, desde la química orgánica, hemos introducido todo este tema, de lo que son patentes, ¿verdad?, y pues, lo vamos a juntar con, algo de cálculos básicos, entonces, la idea es esa, te, ya te voy a cargar, esta patente, en el aula virtual, te lees la patente, ¿verdad?, por un trabajo individual, y pues, planteas, los diagramas de flujo, y en esos diagramas de flujo, las variables de proceso, de cada uno de estos procesos, de estos tres ejemplos, ¿no?, de estos tres ejemplos, ¿sí?, hay cosas interesantes, porque aparece también lo que es, en, otra operación unitaria, que vamos a ver después, que se llama, extracción supercrítica por CO2, ¿sí?, entonces, mira, por ejemplo, aquí en el ejemplo dos, de specific carbon-briodos, el consumo específico, de dióxido de carbono, fue de ocho kilogramos de dióxido, por cada kilogramo de aceite, que se colocó ahí, ¿no?, entonces, ya te dan estas, estas nociones, entonces, la idea es poner ahí los, 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 los procesos, construir el diagrama de flujo, ¿verdad?, y pues, ponerle las variables, ¿de acuerdo?, con lo cual, desde la química orgánica, junto con esto de la revisión de las patentes, ¿verdad?, nos vamos acercando poco a poco, a lo que es ingeniería, ¿sí?, entonces, lees la patente, haces del diagrama de flujo, pones las variables del proceso, que te indican, aquí en el diagrama de flujo, ¿verdad?, y pues, con eso preparas un pequeño documento, máxima, una hoja en PDF, yo creo que eso es más que suficiente, ¿no?, ¿cierto?, donde, pues, se vean, ¿no?, ¿cierto?, los uno, o dos, o tres diagramas de flujo, los que tú consideres, ¿no?, ¿cierto?, para representar esto, ¿sí?, y pues, una lista de las variables de estas de operación que tengas, ¿sí?, y pues, y ya está, y con eso ya lo tenemos, ¿no?, cierto, nombre, curso, fecha, tres diagramas de flujo, o un diagrama de flujo, tú vas a decidir ahí, ¿no?, ¿cierto?, de este método para obtención de terpenos, desde los aceites esenciales, ¿no?, o sea, cómo extraer terpenos desde el aceite esencial, ¿estamos?, ¿sí?, esa es la tarea para, yo pienso de aquí a ocho días, yo pienso que esta tarea es más que suficiente, de aquí para ocho días, déjame, ¿esto está mi esférito?, mi esférito, mi esférito, mi esférito, mi esférito, entonces, química orgánica tres, ¿verdad?, ya empezamos, empezamos, tenemos la prueba de polímeros, la, la próxima semana, el lunes treinta y uno, ¿verdad?, luego, tenemos también las clases de recuperación, que empezamos este día jueves, tres de la tarde, ¿no es cierto?, de química orgánica tres, y aquí pongo otra tarea de la química orgánica tres, química orgánica tres, entonces, van a hacer lectura, lectura de la patente, esto, el número es la cincuenta, sesenta y uno, cincuenta, sesenta y uno, quinientos, dos, ¿verdad?, ya vas a dar una lectura de la patente, y vas a sacar, uno o tres diagramas de flujo, tú verás, veámoslo ahí cómo les va, vamos a sacar diagramas de flujo, diagramas de flujo, plus variables de proceso, variables de proceso, ¿vale?, sacamos los diagramas de flujo, variables de proceso, lo colocamos en un solo documento, un documento, una paginita, un Word, que me lo transformas en PDF, y me lo subes a la plataforma, y ya está, entonces te digo, si después de leer la patente, tú dices, no, yo creo que esto es un diagrama de flujo, bien hechito, haces uno, si tú dices, no, veamos, cómo son tres ejemplos, capaz que pueda, hacerme tres diagramas de flujo, te haces tres diagramas de flujo, tú decides, lo importante es que pongas esta patente, ¿no es cierto?, como un diagrama de flujo, en donde saques los pasos, ¿verdad?, los bloques, el diagrama de bloques, de lo que propone el autor, pongas más que nada lo que son las variables del proceso, ¿sí?, que eso sería lo que podrías hacer tú ahora, con el estado de estar en tercer semestre, de ingeniería, ¿no?, fecha de entrega, como te decía, próxima semana, vamos a ver, esto es agosto, vamos a ver qué día queda la próxima semana, sí, 1 de septiembre, ¿verdad?, ya, aquí estamos, martes 1 de septiembre, entrega, entrega, 0109 del 2020, ¿de acuerdo?, ahí lo puedes, y esto es una página, una página, en PDF, y ya está, de química orgánica, estamos, chicos, lo que vamos a hacer, durante esta semana, ya les he contado, ya les he contado, lo que es una patente, hemos hablado de las patentes, ya me di el gusto de buscarles una patente chiquitita, ¿sí?, que no sea muy grande, porque si no, profe, además de que está en inglés, ¡uh, qué difícil!, bueno, seguro que cogerás, y pondrás el número de la patente, ¿no es cierto?, la 5051, es 502, que es esta de aquí, ¿no es cierto?, y pues aquí tienes, métodos, ya, y aquí, bueno, tienes imágenes, etc., o sea, esto ya no es, no es nuevo para ti, ¿no es cierto?, podrías entender, sin problema, ¿qué están diciendo estas imágenes?, fíjate, ¿sí?, bueno, seguro, sí, porque la patente está aquí, fíjate, escrita todo en inglés, claro, seguro que cogerás esto, y, pues, le colocarás en el traductor, ¿no?, pero ya está, es la forma en que yo veo que podemos, juntar las, la química orgánica, tres de los terpenos, con la ingeniería química, ¿vale?, y, pues, también ya darles otra visión de lo que son las patentes, ¿de acuerdo?, dudas, inquietudes, cuestionamientos, chicos, Jefferson Daniel. Doc, una pregunta, ¿qué posición tiene el ARCSA ante las patentes o ante una innovación industrial? El ARCSA es organismo de control, ¿sí?, ARCSA es organismo de control, ARCSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ¿sí?, entonces, imaginémonos de que, a ver, ¿cómo, cómo te comparo esto? Nosotros, ¿no es cierto?, para poder viajar de un país al otro, ¿no es cierto?, pues, tenemos algo llamado el pasaporte, ¿verdad?, que es del documento emitido por nuestro país, que nos dice que, pues, Pablo Araujo es Pablo Araujo y que tiene un número tal, ¿verdad?, pues, también hay algo llamado las bases de datos de los récords policiales, que eso lo maneja el Interpol, entonces, eso dice, ¿no es cierto?, si es que tú eres un ciudadano que tienes o no problemas con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. El ARCSA lo que hace es vigilar, ¿no es cierto?, que los productos que te venden aquí en el Ecuador, pues, sean seguros, ¿sí?, por eso es regulación, control y vigilancia sanitaria, ¿de acuerdo?, pues, mira, a un producto autorizado para la emergencia sanitaria, Pugle, das un clic aquí, entonces, pues, este es el organismo de control, en el cual, pues, del ARCSA, no quiero ver a esta señorita aquí, quícate, mira, permisos de funcionamiento en emergencia sanitaria, bases de datos de productos autorizados, y aquí tú tienes, pues, los productos autorizados, ¿verdad?, fíjate, no consuma productos que se encuentran en riesgo, o sea, más fácil, para que un producto sea vendido en el Ecuador, comercializado en el Ecuador, pues, tiene que pasar por conocimiento del ARCSA, y el ARCSA le da, pues, digámosle, como su cédula, como su pasaporte, ¿no es cierto?, ah, mira, este producto que ha hecho otra persona, cumple con todo lo que yo requiero, ¿verdad?, ellos tendrán, mira, aquí están los alcoholes antisépticos aprobados por la ARCSA, fíjate, aquí está, y con nombres y tanta cosa, ¿no?, mira, sí, estos son los que cumplen con los, los parámetros de la ARCSA, ¿no?, mira, aquí está, entonces, aquí tienes los números de Egipto Sanitario, este es el mejor de todos, ¿no?, este primerito de aquí, de estos laboratorios, y ya está, entonces, eso es lo que es la ARCSA, la ARCSA es una agencia nacional de, que para cualquier, ¿cómo es este producto?, ahorita todo es COVID, ¿no?, ¿cierto?, fíjate, aquí está, las mascarillas, ¿no?, ¿cierto?, que están aprobadas por lo que es la ARCSA, ¿no?, ¿cierto?, mira, entonces, que cumplen, o sea, estos son los productos seguros, llamémosle así, ¿verdad?, los que son aprobados por la ARCSA, entonces, yo te digo, el ARCSA es un organismo de control, el ARCSA es básicamente un organismo de control, mi estimado, mi estimado Jefferson, ¿de acuerdo?, sí, y para poder nosotros comercializar o poner un producto en percha, nosotros necesitamos ese registro sanitario, esta cédula que te da la ARCSA, por supuesto, por supuesto, eso dice, pues, de que tu producto, pues, está de acuerdo a las regulaciones nacionales, no es un producto legal, no causa problemas con las personas, y etc., ¿no? Servicios, aquí debería estar lo que tú buscas, ¿no?, ¿cierto?, mira, para productos, medicamentos, alimentos procesados, uso natural, productos cosméticos, ¿sí?, permisos de funcionamiento, certificado de buenas prácticas, etc., ¿no?, es lo que es la ARCSA, es un organismo de control, dices, vea, yo quiero vender esto, no es cierto, ah, ya, genial, perfecto, me traiga, no sé qué procedimientos tengan, ahí sí desconozco, eso sí tendríamos que, eh, tendríamos que ver qué procedimientos pone la ARCSA, ¿no es cierto?, y pues, eh, ¿qué te puedo decir, no es cierto?, esto de la ARCSA, de las certificaciones, bueno, entonces aquí, pues, eso es la ARCSA, bien, eh, tenemos claro lo que tenemos que trabajar estos ocho días, chicos, ¿sí?, leer la patente que ya les voy a colocar aquí en el, en el, en el equipo del TIMSS, química orgánica, archivos, en este instante, ¿qué patente era? ¿dónde estás? Ah, la patente 5061502, listo, entonces, materiales de clase, química orgánica, ya, aquí les voy a colocar, cargar, archivos, y, ajá, me la descargué acá, ¿dónde estás?, fecha de modificación, ajá, oye, aquí está, 5061502, 5061502, perfecto, para arriba, un poco, se fue para arriba, entonces, esto lo vas a encontrar, en, en el aula virtual, ¿dónde estás? Aula virtual, bueno, salimos de la ARCSA, o virtual, ¿sí?, ajá, aquí en química orgánica 3, en recursos, pones aquí, le das un clic, acceso a los materiales del curso, se te abre, este, este, SharePoint, materiales de clase, y aquí te encuentras con, mira, aquí está la US, 5061502, aquí ya está, ya está cargada la patente, ¿sí?, tomas la patente, la lees, ¿verdad?, tomas la patente, la lees, que son tres páginas, que les estoy contando en la cara, que son tres páginas, ¿no es cierto?, haces un diagrama de flujo, le colocas las variables de proceso, y ya con eso, pues, tratamos de unir un poco de logística micro orgánica, terpenos, cálculos básicos, con los diagramas de flujo y variables de proceso, más otra asignatura, que ya se encontrarán ustedes en el camino, que se llama propiedad industrial, que es materia de séptimo semestre, en donde se habla mucho más a detalle de lo que es patentes, ¿sí?, entonces, vamos sumando conocimientos, y les vamos pidiendo que realicen una cierta tarea, ¿de acuerdo?, ¿dudas, preguntas, inquietudes, pero que tienen que hacer, chicos?, ¿lo tenemos claro?, ¿aló?, pues no se diga más, manos a la obra, que incluso las personas que toman cálculos básicos tendrán, se estarán, bueno, no sé si preocupando mucho, ¿no?, pero bueno, hoy tienen otra, otra lección conmigo, a las seis de la tarde, ya está, entonces, estamos claros, ¿no?, moléculas, estamos dentro de la tercera unidad, de lo que es, de lo que son los terpenos, y ahora es leer una patente relacionada a terpenos, y transformarla a diagrama de flujo y variables de proceso, una hoja, una, una hoja, no 10, no 20, no 50, chicos, una hoja bien bonita, donde esté el diagrama, o los diagramas, ya verás tú, cuánto sacas, ¿no es cierto?, y le pones ahí variables de proceso, y ya está, listo, entonces, si no hay más preguntas, debo de compartir la pantallita, y me despido, me despido, chicos, un gran día para ustedes, de igual manera, Doc, muchas gracias, que les vaya bien, un buen día, gracias, Doc, gracias, Doc, adiós,